Viajar por el mar, conocer costas distintas y disfrutar de un complejo turístico con todos los lujos y comodidades son las principales características de un crucero. Pronto zarpará el más increíble de ellos. Oasis of the Seas, crucero de Royal Caribbean. Nunca fue un problema construir el barco más grande. Rápidamente reunimos las ideas que diferentes personas tenían. Creo que cuando este barco sea presentado, establecerá todo un nuevo estándar en el negocio de los cruceros. Y creo que en la industria de los resorts también. Más de 500 camarotes de 37 categorías distintas y atracciones nunca vistas sobre el mar. Este barco representa la máxima expresión de creatividad e imaginación que se encuentra en todos nuestros barcos. Oasis of the Seas, zarpa en diciembre desde Fort Lauderdale, Florida, para recorrer el Caribe con toda su grandeza. Por Zoom Channel, Turismo Televisión.